Ollana Ollana A Chain Ho Ceain Ho Mere Dil Ca Syrf Tum Syrf Tum Ollana A Chain Ho Ceain Ho Mere Dil Ca Syrf Tum Syrf Tum Ollana Lovekten Yeah Sirend Tum Ho Syrf Tum Syrf Tum Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú 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 Solo tú